Hermanos, Hermanos, no hay tiempo para perder el tiempo. Una oración que podemos hacer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, una oración que podemos hacer a nuestras constelaciones de amor, es esta, al Padre, Padre amado, acelera la hora para poder nosotros acelerar la historia. La hora es la hora de la iluminación, la hora del despertar, la hora del estado de santidad, la hora de una conciencia, la hora de la conciencia filial. Esa es la hora, hermanos, hermanas, que esperamos nosotros, la hora de la conciencia filial. Que así como yo soy consciente de mi existencia, sé que existo, sé que estoy vivo, sé que puedo hacer cosas, sé que soy un ser humano, sé que soy Fray José, sé que soy un hombre, tengo esa conciencia, que la conciencia de la filiación divina, que la conciencia de mi ser Hijo de Dios, supere todos los otros niveles de la conciencia. Démonos prisa, hermanos, hermanas, que llegue la hora, Jesús, que llegue la hora de la iluminación, Espíritu Santo, que llegue la hora de la iluminación. María Santísima, nuestras constelaciones de amor, ayúdennos, toquen, toquen, toquen la puerta del trono eterno de la misericordia divina. Que el Espíritu Santo descienda y nos ilumine, que el Espíritu Santo descienda y nos despierte, que el Espíritu Santo descienda y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina, para que por fin esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el Salmo 47, verso 3, Salmo 47, verso 3, dice, Porque ya ve el Altísimo, este Jerible, el gran Rey de toda la tierra. El hermano, el salmista, hermanos, hermanas, verbaliza, conceptualiza una experiencia de Dios. Una realidad sobre Dios. Porque ya ve el Altísimo, este Jerible, ya ve el Altísimo, el Trascendente, es grandioso, el gran Rey de toda la tierra. El salmista nos está diciendo, hermanos, hermanas, que ya ve Dios es lo máximo, que ya ve Dios es el Todopoderoso, que ya ve Dios es el Eterno, que ya ve Dios es el Saber, la Ciencia, el Conocimiento Supremo, que ya ve Dios es el Dios Santo. Este Jerible, el Rey de toda la tierra. Hermanos, hermanas, nosotros buscamos, según la consigna de los buscadores espirituales, una experiencia mística de la paternidad divina, el Dios grande, el Dios terrible, el Santo de Israel, el gran Rey de toda la tierra. Ese Dios es nuestro Padre. Ese Dios es Ternura. Ese Dios es amor. Ese Dios es paz. Busquemos, hermanos, hermanas, la experiencia de la paternidad de Dios en su amor, en su paz, en su misericordia y en su tenura. Adoremos a su Hijo, hermanos, hermanas, su Hijo Redentor, su Hijo el Salvador, su Hijo el que nos salva, su Hijo que nos ha reconciliado con Él, su Hijo Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Adorémosle en espíritu y en verdad, diciéndome. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, hoy lunes hacemos nuestra letanía de la constelación de amor, hoy jueves hacemos nuestra letanía de la constelación de amor, dirigida a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, de San Pablo, apóstoles, de tus doce apóstoles, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Juan María Vianey y San Serafín de Sarovno, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Malti, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, San Tamaría Gureti y Santa Faustina Cobalsca, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Ligorio y San Luis Gonzaga, de San Moisés, Santa María de Jesús Crucificado y San Elías, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía, envía, envía a tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, bendito y adorado Jesús, Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa en el árbol ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, y el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protetora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.